Hans Salazar, ZMG, Gurú Político y Zócalo Virtual. Tiene que ver con Julian Assange. Él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra, y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks. Precisamente él, aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde vienen, apartaba tres, el director de inteligencia de Estados Unidos, se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez. Incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo. Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con la fallida guerra que él implementó. Y bueno, todos estos cables que vienen de una muy buena recopilación en este libro. Y todo esto lo cito, y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos, la guerra del narcotráfico iba. Igualmente, cables de la Embajada Norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks. Y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange, actualmente donde he comentado en Belmarsh, hay denuncias de una tortura brutal. Se dice que son, incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado, porque se ha dado hasta 23 horas al día. En fin, hay diferentes temas al respecto de detalle. Y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él, al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, tres días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque, bueno, pues de alguna manera es algo internacional. Usted es, innegablemente, un líder internacional en ascendencia. Estas mañaneras son, no es sólo escuchados en nuestro país, a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, que se expresaría algo al respecto de este actor internacional? Ya sabemos, el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra, pues, al revelar los miles de cables. Pero, bueno, finalmente él se ha expresado, incluso en varias ocasiones, a favor de la transformación de nuestro país, revelando datos, abriendo cosas que jamás pensamos saber, quizá, o muchísimos años después. ¿Usted se expresaría al respecto, ya que su voz sí tiene ese eco, ese alcance? Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del papa. Hoy podría expresar algo respecto a Assange. Gracias. Dame el libro. Se lo regalé. Se lo regalé. Vienen los tres, viene el apartado de las tres. ¿Cómo se dice? Hables, el acabo de presentar. Espero le guste su regalé. Sí. Sí, expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político. específico. Pero en su momento y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial. oficial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Y para los que nos escuchan, nos están viendo, tiene razón aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha. Y puedo probar que son ciertos. Es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa. Entonces, sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos, del mundo. es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador, que logró extraer estos cables, que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos y no no todo de lo de lo manifestado era legal. la mayor la mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. no puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad, no puede uno aplicar la política y lo digo con respecto al avestruz, de meter la cabeza en la arena. Tiene uno que desprezarse.